En un hecho ocurrido el pasado jueves en el barrio La Libertad, se registró un intento de hurto que fue frustrado gracias a la rápida reacción de la comunidad. El incidente quedó registrado en una cámara de seguridad dedicada en la calle 72 con 21 de este importante sector. En las imágenes se puede apreciar cómo la víctima estaciona su vehículo y se dispone a bajar en compañía de dos menores de edad. En cuestión de segundos, dos individuos a bordo de una motocicleta se acercan y el parrillero saca lo que parece ser un arma de fuego. Sin embargo, al ver la reacción del hombre quien decide correr, los delincuentes desisten del intento de hurto. La rápida acción de la víctima y la pronta respuesta a las personas del sector fueron determinantes para evitar que se consumara el robo. Las autoridades se encuentran analizando las imágenes capturadas por la cámara de seguridad con el fin de identificar a los responsables de este intento de hurto. Además, se refuerzan las medidas de seguridad en la zona para prevenir futuros hechos y garantizar la tranquilidad de los residentes. Gracias. 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 Gracias.